Vamos a grabar rápido, estamos en Cona, ya hay mucha gente esperando, va a venir Litu No sabemos si va a atender, si va a atender vamos a tratar de que nos atienda, pero no lo vamos a grabar A lo mejor solo grabamos audio o algo así, a menos de que él nos deje o quiera decir algo para México Vamos a ver si vamos a poder hablar aunque sea un poquitito con él, decirle algo de México y a ver qué pasa ¿Qué estamos esperando? Y ya, voy a guardar la pila para que cuando llegue ya, estamos preparadas, ok, bye